Hola, soy Diana Villota y hoy estaré con ustedes para presentarles las mejores noticias de la entidad más próspera, el Fondo Nacional del Ahorro. En esta emisión tenemos un programa muy especial lleno de buenas noticias para todos ustedes. En lo que va corrido del año, el Fondo Nacional del Ahorro ha desembolsado 300 mil millones de pesos a nuestros afiliados que ya hoy tienen vivienda propia. Veamos algo más de esta noticia histórica para la entidad. Las noticias positivas para los colombianos siguen generándose desde el Fondo Nacional del Ahorro. El Fondo Nacional del Ahorro sabe que tiene una meta dispuesta, que hay un millón de viviendas sobre el cual debemos desarrollar el compromiso del presidente de Colombia, el presidente Santos. La cifra de desembolsos de 300 mil millones de pesos en lo que va corrido desde 2011 representa un aumento del 16% con respecto al año inmediatamente anterior. En 2010 se desembolsaron más de 257 mil millones de pesos. Nosotros logramos el primer lugar en recaudo de cesantillas a nivel nacional. Los colombianos tuvieron a bien darnos un voto de confianza adicional al que ya nos habían dado de tiempo atrás y nos permitieron obtener un primer lugar que es histórico para la entidad y que aspiramos conservar, por supuesto, en los siguientes años. En mayo de 2009 se desembolsaron un poco más de 31 mil millones de pesos. Al año siguiente, en 2010, se llegó a la cifra de 61 mil 399 millones de pesos. Y en mayo de 2011 el FNA llegó a la cifra récord de más de 74 mil millones de pesos. Aspiramos, y ese es el compromiso de todo el equipo, de que en los siguientes meses tendremos que seguir en alza, en crescente, que podamos seguir, por supuesto, pues teniendo unas cifras que halaguen a Colombia y que agraden a los ahorradores de nuestra nación. Con este creciente número de desembolsos, el FNA ha impulsado más la locomotora de la prosperidad democrática del presidente Juan Manuel Santos y su política de vivienda digna para los colombianos, lo que demuestra a su vez que el Fondo Nacional del Ahorro sigue trabajando por la meta del millón de viviendas para toda Colombia. El presidente Juan Manuel Santos próximamente realizará el primer acuerdo para la prosperidad enfocado y dirigido únicamente al Fondo Nacional del Ahorro. En este acuerdo para la prosperidad se darán a conocer importantes noticias para los colombianos en materia de vivienda y educación. La vivienda, la educación y el ahorro son los tres vagones de la locomotora de la prosperidad que el presidente Juan Manuel Santos ha tenido en cuenta para el balance de los colombianos. Además porque esta locomotora es una gran locomotora que jalona 32 industrias, genera mucho empleo, o sea que hay un componente muy importante social y un componente muy importante económico. Este acuerdo para la prosperidad tiene como eje central el ahorro, denominado por el Fondo Nacional del Ahorro como el nuevo modelo sano de sociedad para el país. Ese millón de posibilidades tiene que significar también una construcción de nueva sociedad, que nosotros debemos ser capaces que el reflejo del esfuerzo sea exactamente que Colombia tenga unos considerandos distintos bajo el tema social, bajo el tejido humano que se pueda desarrollar al lado y en paralelo de nuestras urbanizaciones. El viernes 17 de junio del año en curso, las mesas temáticas darán soluciones en cuanto a estos temas, buscando siempre cumplirle a los colombianos. Entre el gobierno nacional, la gobernación, las alcaldías y el Fondo Nacional de Ahorro, con los aportes que los hogares puedan hacer a través del ahorro y con crédito, lograremos financiar la totalidad de estas viviendas. El sábado 18 de junio el presidente Santos tratará estos temas tan importantes para el país. Un millón de viviendas significa un llevar de nuevas posibilidades, no solamente de desarrollo físico a las regiones, sino también al desarrollo humano que nosotros podamos generar en él. El millón de viviendas que el presidente Santos y el Fondo Nacional del Ahorro tienen presupuestados para el cuatrenio, cada vez se ven más cercanas, buscando por supuesto el bienestar integral de los nacionales, que creen en la construcción de una sociedad más incluyente y próspera. Y ya llega la hora de nuestra primera vitrina de vivienda y educación del Fondo Nacional del Ahorro, FNA, la W Radio, que se llevará a cabo en el Centro Comercial Cafambla Floresta desde el 15 al 19 de junio del presente año. Veamos cómo van los preparativos de este evento. Fondo Nacional del Ahorro y Constructores están listos para recibir la primera vitrina de vivienda y educación del Fondo Nacional del Ahorro, FNA, la W. Y allí vamos a tener a todos los ahorradores de Colombia que tienen aquel cumplir de requisitos con entrada gratuita, visitando una oferta maravillosa en términos de vivienda y de educación nacional. Este evento sin precedentes en la historia de Colombia está dirigido para los ahorradores que quieran adquirir vivienda. Más de 76 mil estudios de crédito para lograr un desembolso de por lo menos 300 mil millones de pesos revelan el potencial de afiliados. Que gracias a las oportunidades que el FNA les brinda puedan lograr la meta de tener su vivienda propia y educación de calidad. Hay que ir porque ahí van a tener todos los proyectos, todos los servicios y todas las facilidades. Y además, como lo ha dicho el fondo, van a tener especialidad, digamos, en descuentos, en tasas de interés, en plazos que va a permitir mucha facilidad. En esta, la primera vitrina, los constructores presentarán sus proyectos de vivienda para que todos los asistentes al Centro Comercial Cafán Floresta conozcan los modelos de crédito y las alianzas que el Fondo Nacional del Ahorro ofrece a todos los ahorradores colombianos. La invitación es para que se acerquen, conozcan los proyectos de todas las inmobiliarias que se van a presentar en esta vitrina de vivienda y que aprovechen esta gran oportunidad que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro. Las alternativas que las constructoras ofrecen favorecen a todos los colombianos que deseen hacer parte activa de esta vitrina. Esto hace que la primera vitrina de vivienda se convierta en el evento más trascendente en esta materia. Particularmente nosotros estamos desarrollando proyectos de vivienda de interés social y también proyectos de vivienda de estrato 3. En este momento tenemos aproximadamente en construcción unas 400 unidades de vivienda y pues deseamos ofrecerlas al público en general con las ventajas que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro. Pero ¿cuáles son las razones por las cuales ustedes deben asistir del 15 al 19 de junio a la primera vitrina de vivienda y educación en el Centro Comercial Cafambla Floresta? Primero, rebajan las tasas de créditos hipotecarios. Segundo, más de 50 mil créditos listos para desembolsar. Tercero, 400 mil personas opcionadas para crédito de vivienda. Cuarto, aprobación de créditos de vivienda y educación en una hora. Quinto, créditos educativos con la tasa más baja del mercado. Y por último, sexto, oferta de vivienda y educación en un solo lugar. No deje de asistir, estamos construyendo sociedad. La W Radio será el gran aliado del Fondo Nacional del Ahorro para llevar a todos los rincones del país la información de nuestra primera vitrina de vivienda. Veamos cómo este importante medio de comunicación trabajará de la mano del Fondo Nacional del Ahorro. El Fondo Nacional del Ahorro ha hecho partícipe a la emisora de Caracol, la W Radio, para que sean parte del equipo logístico y de comunicaciones de la primera vitrina de vivienda y educación. Las ferias W son un novedoso formato que ha demostrado un alto grado de efectividad gracias a su poder de convocatoria por su plan de medios de comunicación. La Alianza del Fondo Nacional del Ahorro y la W Radio ha convocado para este gran evento varios participantes y exponentes como constructoras, inmobiliarias, universidades, cajas de compensación, Cámara de Comercio y entes territoriales que estarán presentes del 15 al 19 de junio en el centro comercial Cafán La Floresta. Acompañarnos en esta nueva aventura periodística. Para mostrarles las alternativas y facilidades que el Fondo Nacional del Ahorro le brinda por medio de estos para cumplir las metas de adquirir una vivienda digna y educación superior con calidad. El reto de la W siempre es cumplir con la convocatoria, es una emisora multitárget que cuenta con el respaldo obviamente de Julio Sánchez Cristo y los diferentes líderes de opinión en toda su programación. Entonces el reto de nosotros es convocar a toda esta gente, todos estos afiliados al Fondo Nacional del Ahorro y a la gente que no está afiliada también a que vaya y se afilie. El reto es informar a todos los oyentes de la W de qué se trata el fondo, de qué se trata la vitrina y de todos los beneficios que van a recibir allí. Serán más de 150 personas disponibles para su atención entre asesores, abogados, analistas y toda la logística del Fondo Nacional del Ahorro. Las noches W también hacen parte de la agenda de la vitrina. En las horas de la noche se presentarán diversos grupos musicales como parte de la agenda cultural del evento. En breve volvemos con más en FNA Ahorro TV, pero no olvide hacer parte de nuestra primera vitrina de vivienda y educación, es muy fácil. Más información en www.fna.gov.co 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 Más información en www.fna.gov.co